Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Y si, otra vez además de este juego de celular Perdón, pero pues es que no hay más temas Y bueno, como vi en el título hablaremos de Redungeon Dime que es este juego de escapar de una mazmorra Donde nos emprendamos estas Mothersnake Bueno, como vi en el título, discutiremos, pelearemos Veremos cuál de estas bolitas es la más peligrosa de Redungeon Y les digo bolitas porque no sé cómo es el nombre del enemigo Y bueno, iniciemos Y bueno, iniciamos con la bolita de hielo Y pues bueno, ya lo único que haces es cuando más fácil ella te congela y ya Y ya pues por eso se queda hasta nada abajo Porque pues, la única manera en la que veo que te puede hacer daño Es que un murciélago se acerca a ti y te hiera Pero la verdad, no llega a ser muy, pues, riesgosa Hasta lo usan como... Ni como un enemigo la suelen usar en los niveles Es para que vean lo útil que es Seguimos con esta bolita la cual no se me ocurrió nombre Lo que hace esta bolita es Invertirte los controles Arriba es abajo Izquierda derecha cilantro perejil Esta está arriba porque puedes morir por picuar mal un control Seguimos con la bolita morada Y si el nombre es muy original Y bueno Esto es más peligrosa porque en este caso Cuando la tocas Te quita toda la visión que tienes Esto te deja expuesto a Pistones, marciélagos, slime Estos caballos no porque se están cansando a ver Caídas, flechas, etc Que se Por eso estamos acá Porque en Red Dungeon Si es muy importante, pues Poder ver Porque si no Te quedas expuesto a muchos ataques Seguimos con la bolita borracha La cual te distorciona la imagen Y como dijo el otro La visión es importante en Red Dungeon Y puedes morir por confundir la distancia de proyectilo enemigo No se porque, pero ahorita me doy cuenta que el video quedo muy corto Pude haber escogido este tema, pero Pues ni modo Yendo con el número uno Tenemos al Chispitas El de fuego Y se quedan con el primer puesto los dos Porque son lo mismo Que pues básicamente En Red Dungeon Cualquier ataque de fuego Eléctrico Te mata A pesar de que tengas Tres vidas O tres golpes Y pues por eso Estos se quedan hasta aquí arriba Porque al primer toque que tengas con ellos Te mata Y bueno Así termina Adiós Tres 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 ¡Gracias!